Gestión de precisión, capacitación con software libre, procesamiento de información, delimitación de ambientes, asesoramiento en procesos de trabajo. Gestión de precisión, agricultura de precisión de punta a punta. www.gestiondeprecision.com.ar Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. En el stand del Ministerio de Agricultura en Agroactiva, estuvo presente el INTA y particularmente los amigos del INTA Manfredi, presentando las tecnologías disponibles aplicadas a la agricultura en los diversos proyectos que maneja, entre los que se encuentran el de agricultura de precisión. Allí, conversamos con el ingeniero Andrés Méndez sobre la presentación que realizó en el marco de las charlas técnicas convocadas en el Salón Auditorio de la Feria, la que trató sobre el mayor aprovechamiento de las tecnologías aplicadas a la producción agrícola. Bueno, Andrés Méndez, de INTA Manfredi. Estamos en la stand en Agroactiva con el Ministerio de Agricultura, que nos ha tocado una stand bastante grande para la parte de INTA, en todo lo referido a tecnología aplicada a la agricultura. Se haría agricultura de precisión, cosecha, post cosecha, de granos y de forrajes, y agregado valor en origen. Bueno, todos esos temas que son abordados de manera fuerte, digamos, por nuestra institución, y a su vez estuve participando en las disertaciones técnicas del Agroactiva, del Salón de Agroactiva. La disertación mía es cómo aplicar las tecnologías al campo y cómo sacarle el mayor rédito a estas tecnologías, dado que hay mucha gente que invierte en equipar sus máquinas con cierto número de tecnología, habida en siembra, en cosecha, en polverización, pero muchas veces no le está sacando el rédito que necesita o el potencial rédito que hay que sacarle. Entonces la idea nuestra es basarnos en puntos agronómicos, puramente técnicos, para que el operario o el asesor o el productor que maneja estos datos los pueda adecuar al sistema más rentable, que sería una máquina sembradora, sembrando maíz, ir a la profundidad deseada, a la velocidad deseada que puede hacer esa máquina, o una aplicadora, por ejemplo, en fertilizantes, qué tipo de fertilizantes va a aplicar, qué tiempo de respuesta tiene, qué ambientes puede estar cambiando, y cómo se desarrolla esa máquina en el campo, digamos, en la realidad. Opiniones dicen que, por ejemplo, un número mínimo de aplicaciones variable, por hectárea de aplicaciones variable, son 8 hectáreas. Y nosotros en ese punto no estamos de acuerdo si no se analiza de una manera más crítica, sabiendo cuál es el porcentaje de variabilidad, qué cultivo se va a hacer, y después con qué fertilizante o qué insumo se va a variar, y con qué aplicador se va a realizar. El aplicador es fundamental, o sea, si vamos a aplicar, y el tamaño del sitio es fundamental, no es lo mismo aplicar en las zonas de lomas, media lomas, que son más suaves, y con ambientes más pronunciados y más estables, aplicarlo con ambientes como Tosca, Tres Arroyos, por ejemplo, o Claromecó. Entonces, ahí esos ambientes que son más chicos y muy variables, se necesitan de aplicadores más precisos, con la mínima cantidad de tiempo de respuesta, para aplicarlo rápido y tener lo que uno quiere en los ambientes adecuados, digamos, ¿no? Uno de los puntos que se destacó mucho en el stand de INTA, es el sistema de control de profundidad y de la estabilidad que tiene el cuerpo, manejando, reemplazando los resortes que dan la presión al cuerpo de siembra, por amortiguadores. Tenemos distintos sistemas ya en la Argentina, amortiguadores que son nacionales, como en el caso de Baratelo con Agrometal, pero también están los sistemas de Recision Planting, que están equipados en otras sembradoras, como Crucianelli, con un sistema neumático, pulmón neumático de control, que también lo está haciendo Ferbi Air en Argentina, y también otros sistemas que están desarrollando amortiguadores, un poco menos complicados y más baratos, para solamente que el cuerpo disminuya la vibración y los saltos copiando el terreno, digamos. Esto es muy importante, porque a medida que más desparejo esté distribuido el rastrojo en el suelo, o el suelo sea más desparejo, el surco va a tender a saltar más, y si a eso le agregamos velocidad de siembra, salta más aún. Entonces hoy la condición buena sería saber entre 6 y 7 km por hora, pero sabemos que hay muchas máquinas que van a más de 9 km por hora, y si a esto le sumamos que el copiado es deficiente, es bastante complicada la potencialidad que le damos al cultivo, de que se exprese con todo su potencial, digamos. Entonces hay que partir de una buena siembra, porque ya hemos tenido resultados de diferencias de 2.700 kilos, de rendimiento entre una siembra bien hecha y una mal hecha, vemos que está todo el degrade, digamos, de diferencia de rendimiento, hasta ir a rastrojos de soja bien distribuidos, con las mismas condiciones, las mismas profundidades, pero con distintos sistemas de copiado, llegar a 500 kilos de diferencia en maíz, en las mejores condiciones estamos hablando, pero con la velocidad descontrolada, ¿no? Lo cual ya marca que este es el desafío a seguir, porque a lo mejor podemos lograr sembradoras que siembran a 12, 13 km por hora, eficientemente, y esto lograría que el productor no haga una inversión de comprar a otras sembradoras, sino de equiparla con tecnología, porque lo estaría equiparando a tener dos sembradoras en el campo, digamos, ¿no? Bueno, nosotros como estamos convencidos que todos estos cambios son evolutivos, lleva un tiempo realizarlos, pero si no se hace nada en el nivel de capacitación, no se logran, es lo más importante porque va a lograr eficiencia muy grande, hoy estamos con eficiencias bastante complicadas en el trabajo de la maquinaria campo, si de esto nosotros lograremos hacerlo más eficiente, se benefician todos los productores, el país, los técnicos, Argentina en lo que es tecnología de agricultura de precisión, está muy bien posicionada en el mundo, segundo nivel mundial, entonces hay que lograr que esto siga, y siga creciendo la tendencia de hacer más eficiente el productor, todo esto se va a volcar en un curso que realizaremos en julio, el 17 al 19 de julio, donde va a haber disertantes de muchos países, el INTA este año ha hecho una gran inversión en traer disertantes los mejores de cada país, para que se entienda bien lo que es automatismo, manejo de software, inteligencia puesta en la máquina, regulaciones, protocolos de trabajo para las distintas condiciones, y ensayos realizados por INTA para exponer y para que se vea, y esto conjunto a mostrar en dinámicas todos los días de cómo se debe regular una máquina, bien regulada y una mal regulada, para que se vea la diferencia de trabajo en el campo, digamos, entonces la fecha es el día 17, 18 y 19 de julio, en Manfredi, provincia de Córdoba. Esto ha sido todo por hoy. Para comunicarse con nosotros o rever los programas emitidos, los invitamos a ingresar a nuestra página web a través de www.elrural.com. Les damos las gracias por habernos acompañado y los invitamos a encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo de Precisión.